Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. ¿Cómo estás, Val? Muy bien, Pau. Contentísima hoy. Pues sí, hoy les tenemos un episodio muy padre porque hemos hablado de muchísimas cosas y entre ellas les hemos dicho constantemente que somos energía. Y esta terapia justamente se trata de cómo el sonido impacta nuestra energía y nuestros diferentes cuerpos. Sí, y además la persona que hoy nos va a presentar toda esta técnica se llama Juliana y es una mujer increíble con la que ya tuvimos oportunidad de probar la técnica y de vivir experiencias súper transformadoras. Así que estamos muy contentas de tener a Juliana aquí. Y bueno, pues no se despeguen porque les va a encantar todo lo que hoy vamos a aprender juntos. Así es, le recordamos también que estamos resolviendo todas sus preguntas, dudas, inquietudes. nos las pueden mandar por nuestras redes sociales, estamos como arrobaaja.mx y al final de cada episodio encuentran las respuestas que tanto están buscando. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. El corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro. Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20%. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Pues bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hola Pau, bienvenida. Hola Val. Pues hoy tenemos un tema para platicar y compartir con ustedes. Increíble, nuestra invitada de hoy es Juliana Rivero. Ella es originaria de la Ciudad de México. Pero en realidad es ciudadana del mundo. Ha vivido en Madrid, en Marrakech, en París, en Beijing y en Hong Kong, en donde inició su camino espiritual hace seis años, tras descubrir el sonido del gong en sesiones de sanación con sonido. Ha tocado debajo del Buda, sentado más grande del mundo, en Escape 360, en el Festival de Música Electrónica Shifumis, en la Torre de los Vientos, en colaboración con el Patronato de la Ruta de la Amistad, con el artista plástico Enrique Rosas para Gallery Weekend y Design Week México, Sundance, Moondance, en el Museo Feric del Hotel Azulique en Tulum, con Victoria Vargas, antigua maestra de la Facultad de Ballet Joffrey de Chicago, en la Residencia Guarawoman, eventos de marca privados en Tepoztlán, y en el cierre de la instalación de James Turrell en Hong Kong, entre muchos otros eventos. El gong es un instrumento milenario cuyo uso principal en nuestros tiempos se encuentra dentro del campo de la sonoterapia y la meditación por el profundo efecto que produce sobre el cuerpo y la mente. Hoy vamos a platicar con Juliana de este gran viaje de autodescubrimiento y sanación que encontró a través del sonido del gong y del gran poder que tienen las frecuencias de sonido para impactar a nuestras células en procesos de sanación, pero también en el poder que tienen para ayudarnos a manifestar la vida con la que todos soñamos. ¡Bienvenida, Juliana! Muchísimas gracias después de esa padrísima introducción. Me encantaría, bueno, primero darles las gracias por invitarme a su programa y segundo, me encantaría empezando, cambiando la dinámica y después de haberlas invitado yo a un baño sonoro, quisiera empezar yo preguntándoles a ustedes ¿cómo les fue en su baño sonoro? ¿Qué experimentaron? ¿Qué sintieron? ¿Qué fue esa experiencia? Porque la mejor forma de transmitir el conocimiento es a través de la experiencia. Entonces, cuando se experimentan las cosas es cuando se sabe, ¿no? Es cuando se entienden, cuando se conecta y cuando puedes transmitir lo que sentiste de la mejor forma. Entonces, ahora yo les pregunto, chicas, ¿cómo fue su experiencia? Me encantaría empezar por ahí. Pues mira, Juliana, la verdad es que a mí me encantó. Yo había hecho soundbats, pero con cuencos tibetanos. Ok. Y es una experiencia totalmente diferente. Creo que también el haberlo hecho en privado, como que toda la energía era para mí, ¿no? Digamos, entonces siento que lo aproveché increíble. Y justo yo estaba, o sea, hice creo que la experiencia un martes y el lunes había ido a una resonancia electromagnética que tenía que hacerme como serimiento, ¿no? Por mi condición. Entonces, yo estaba súper nerviosa, no había estado muy bien de salud, había tenido como unas recaídas antes, tenía la verdad como mucho miedo de lo que me pudieran decir si había recaído más, si no, si etc. Y venía como con toda esta energía y por más que me edito diario, como que no estaba en mi mejor momento. Y salí del gong y dije, ¿por qué no lo hice antes? O sea, fue la mejor terapia, dormí increíble, empecé a estar de buen humor, toda la mala vibra que traía se me quitó y me duró bastante, ¿no? Entonces creo que sí fue mágico, fue increíble. Me encanta, me encanta. Qué bonito lo dices. ¿Val? ¿Cuál fue tu experiencia? Yo también me encantó la experiencia, fue un momento de mucha conexión con mi cuerpo, con un momento como muy atemporal, o sea, realmente me pude sumergir en el proceso y desconectarme. Y como los efectos inmediatos de ese día dormir, increíble también, ¿no? Así dormir profundamente, sin interrupciones, largo. Pero después tuve una experiencia increíble, porque me acuerdo que acabamos con este ejercicio como de abrir los sentidos y abrir la vista y abrirnos a ver cosas que no habíamos visto. Y casualmente hasta viaje astral meché. Bien, bien, súper, súper. O sea, intenso, porque no me lo esperaba, obviamente. Fue como a los dos días o tres de la sesión. Entonces después de venir como en este mood súper descansada, como muy en paz, como muy conectada, y de haber dormido bien estas dos noches, de pronto la tercera fue como de ver muchas cosas en el sueño, sí de desprenderme del cuerpo. O sea, estuvo súper power, ¿no? Entonces, este... Pues sí, eso no, por supuesto no me lo esperaba. Claro. Pero fue definitivamente, o sea, me desperté y dije, claro, todo que ver, ¿no? O sea, es justo como esta apertura de conectarse a otras dimensiones o como sea que le dijeras. Entonces, bueno, creo que fue súper sanador. Bueno, pues me emociona muchísimo escuchar lo que me están diciendo porque es exactamente, pues, el tipo de reacciones que estoy buscando, que la gente sienta y experimente. Cada quien es diferente, cada quien en sus procesos, pero eso es lo que se está buscando porque, digo, tenemos el cuerpo físico, pero creemos que es solo el cuerpo físico y no. O sea, somos un campo vibratorio de muchas capas, ¿no? Entonces, está el cuerpo físico, pero luego a cinco centímetros del cuerpo físico está el cuerpo etéreo, donde se guarda toda la energía, ¿no? Que muchos sanadores trabajan con esa energía, que es el chi o el prana, ¿no? Está solo a unos centímetros del cuerpo físico porque el cuerpo físico termina donde está la piel. Luego está el cuerpo etéreo. Luego está el cuerpo emocional. Luego está el cuerpo mental. Luego está el cuerpo astral. Luego está el cuerpo causal. Luego está el cuerpo espiritual. Entonces, son todas estas capas que se van acumulando y que todas ellas tienen una frecuencia vibratoria. Y además tienen que ver con las sutilezas. Entonces, tienen una energía y tienen una sutileza y cada una va guardando distintas cosas. Entonces, el gong toca todas esas fibras. Es muy interesante ver cómo a través del gong muchas personas que no tienen... Bueno, Pau ahorita hablaba que dice, bueno, es que yo pues vení un poco nerviosa y yo medito muchísimo y yo... Hay gente así que tiene muchísima experiencia meditando y tal, pero hay gente que no tiene nada de experiencia y no tiene ninguna oportunidad de conectar en ningún nivel porque cree que no sabe meditar o porque cree que no tiene el tiempo o la paciencia para hacerlo. Y creo que el gong facilita esto de alguna forma porque en realidad no tienes que hacer nada. Es simplemente llegar, tener, por supuesto, mente y corazón abierto para querer experimentar algo nuevo, bueno, acostarte y dejarte llevar por las frecuencias. Como tú dices, Val, es dejarte bañar en un cocoon sonoro que te envuelve completamente y que abarca todos estos campos energéticos intangibles e invisibles que no se ven, ¿no? Que están ahí, que nos afectan y que además están en contacto, sobre todo los más, los que están en las extremidades, que son los que están en contacto con otras personas, ¿no? Y que forman parte de la matrix, ¿no? Del campo energético. Me encanta cómo lo dices, Juliana, porque hemos hablado mucho en Ajá de nuestros múltiples cuerpos. Ya vemos quiénes, los hemos descubierto de una forma muy empírica, pero sin duda creo que los baños de sonido nos ayudan a conectar de una manera automática e inconsciente con esta vibración que es tan poderosa. Entonces, creo que me encantaría, ya nos empezaste a explicar un poquito y yo veo perfecto el gong y sé qué es, pero para toda la gente que nos escuche y que no tienen ni idea de qué es el gong, platícanos qué es. Pues el gong es un simbal, es un simbal enorme que data de la edad de bronce, ¿no? O sea, de hecho apareció hace, pues la edad de bronce data de hace más de 6.000 años, ¿no? Primero apareció en la antigua Mesopotamia, lo que es ahorita Irán e Irak, y luego se dieron brotes en distintos países como China, Vietnam, Japón, Indonesia principalmente. De hecho, el nombre de gong viene de la palabra indonesa bonang, que era un tipo de gong, y luego cuando llegó ya en términos musicales, cuando ya llegó a Occidente, más o menos por ahí en la Revolución Francesa, ya se había adoptado simplemente el corto de, en vez de bonang, era gong, ¿no? Ya se le llamaba gong. Y pues es un simbal que está hecho de distintos, hay muchos tipos de gong, pero está hecho de distintos materiales, y bueno, principalmente se puede decir que es acero, acero, puede ser acero, cobre, níquel, y pues se toca por intención, por intuición, y cuando se le golpea, pues produce estas ondas vibratorias que impactan directamente al cuerpo, que además el cuerpo estamos hechos de un 70% de agua, las frecuencias sonoras viajan más rápido en el agua que en el aire, entonces por eso se llama un capullo sonoro, porque primero pues lo sientes en el cuerpo, y luego pum, te envuelve completamente, entonces estás a mil, y tenemos más de 60, 70 billones de células que están a mil cuando tú estás enfermo de algo, es porque algo está fuera de frecuencia, entonces el gong lo que hace es devolverte como a esta armonía, ¿no? Sí, a este equilibrio. Oye, Juliana, ¿hay diferentes tipos de gongs? ¿Cómo es este tema? ¿Cómo es que de pronto dices, bueno, ahora, porque recuerdo en la sesión que había como 3 o 4 tipos diferentes? Sí. Y ahora que nos explicas esto, ¿qué diferencia hay? ¿Cuáles son? ¿Qué onda? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la persona y cómo te vas adaptando tú y qué tipo de sesión tú quieres hacer. Hay muchos tipos de gong, dependiendo, te digo, del material, dependiendo de dónde vienen, dependiendo del tipo de sesión que tú quieras llevar, dependiendo del peso, dependiendo del tamaño. Hay gente que le gusta cargar los gongs y pasarlos enfrente del participante, ¿no? Que eso está increíble porque, pues ya sabes, entre más cerca esté la frecuencia, mejor, ¿no? Pero claro, a ver, cárgate un simbal gigantesco, pues no es lo mismo. Entonces, depende de la persona. Los simbales que yo uso, o los gongs que yo uso, son unos gongs que se llaman los gongs planetarios, que estos gongs fueron creados por un filósofo y matemático que se llama Hans Gusto, junto con Paist, que son los dueños de estos simbales, que ellos sí son, es una empresa que lleva más de 100 años haciendo simbales, y ellos sí son realmente, pues los másters del gong, ¿no? Se puede decir, porque yo creo que sí debe de haber una conexión muy fuerte. De hecho, la leyenda cuenta que en la dinastía Tang, hace 1.500 años, era una tradición que se pasaba de familia en familia, y además era secreta, ¿sabes? También hay un libro muy interesante de Fritz Kuttner, que se llama La arqueología de la música experimental en China de hace 2.000 años, donde habla de un simbal, que de hecho estuvo expuesto en, creo que en 1994, estuvo expuesto en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, era de una colección privada que estuvo expuesto, y luego la señora se lo llevó, o sea, fue un tiempo remoto, que hablaba de este simbal donde nada más a partir de un golpe, o sea, él era un investigador, y nada más se le daba un golpe, y el simbal empezaba a sonar, y empezaba muy suave, se empezaba a construir, pero de un solo golpe, se empezaba a construir, luego hace un roar así gigantesco, bajaba, volvía a subir, y volvía a bajar, de un solo golpe. Entonces, esto te habla como del arte de saber hacer, estos instrumentos, ¿no? Era todo un arte, en esa época era todo un arte que después, pues, por supuesto que se fue perdiendo. Entonces, volviendo otra vez a los gongs que yo utilizo, que son los gongs planetarios, yo uso los gongs planetarios, que son los gongs de país, que, pues, para mí es más bien porque son los con los que yo realmente conecté, o sea, tuve oportunidad de tocar muchísimos gongs, y de muchísimos países, y cuando toqué los gongs planetarios, tocaron fibras muy profundas de mi cuerpo, y dije, wow, este, y este, y este, y me di cuenta que todos los que yo iba tocando eran gongs que tenían que ver con los planetas, y entonces dije, wow, pues, realmente estos son los que yo quiero para mis sesiones, y luego, ya más adentrando, pues, los gongs planetarios tienen que ver con, o sea, hay una conexión con los días de la semana, hay una conexión con los chakras del cuerpo, hay una conexión con muchas energías, entonces, para mí fue, este, un par de aguas, dije, de aquí soy, y esto es lo que voy a hacer en mis sesiones, quiero partir de estos gongs, pero claro, el otro día tuve una sesión con un, bueno, ahora ya amigo, en un principio era un cliente, y ahora ya es amigo, que ahora ya se compró un gong, un cheng chau, que es un gong, este, chino, precioso, chiquito, pero cuando lo llevo, me decían, no, es que no se escucha como los tuyos y tal, y bueno, lo colgamos al lado de los míos y le empezamos a dar y dije, boom, wow, qué increíble, porque hace, es otro tipo de sonido, es otro tipo de sonido y toca, toca otras fibras y toca otros niveles, es como un poquito, hay sonidos que, luego, el oído humano no es capaz de detectar, ¿no? Pero el cuerpo sí es capaz de detectar, entonces, es como los perros, ¿no? De repente tienes algunos, este, no sé, artefactos para los perros que le haces así y el perro luego, luego no sale corriendo y tú no lo puedes identificar, pero ahí está. Entonces, todos estos instrumentos sí tienen de repente distintas frecuencias que uno es por gustos, pero luego son otros que no eres capaz de identificar, pero que por algo te conectó y dices, este es mío. Entonces, yo creo que de ahí fue mi decisión por la cual quise irme más por estos gongs, pero te digo, hay un montón de gongs. Oye, Juliana, hablas de algo padrísimo que es cómo se transmitía de generación en generación y era un poquito como un secreto y yo creo que estamos viviendo una época maravillosa porque todas estas enseñanzas, llamémosle sagradas, entre comillas, están siendo abiertas al mundo y hoy tenemos personas normales, la gran oportunidad de tener acceso a ellas. Entonces, me lleva a pensar cómo es que descubriste el gong y cómo es que, qué encontraste ahí que te cambió la vida de ser empresaria exitosa en Hong Kong, decidiste dejarlo todo y dedicarte al gong. Ay, pero sí, pues estuvo muy chistoso. Me invitaron a un evento que se llamaba Dancing in the Dark. yo ya estaba un poco ya harta de la vida Godin, si se le puede llamar o lo que fuera y un poco de estas máscaras también, ¿no? Vivir en un país como Hong Kong donde el nivel es muy, muy alto, ¿no? Se mueve mucho dinero, es un tigre asiático, ¿no? La gastronomía alto nivel, la economía, la moda, todo es hasta arriba, ¿no? Hasta salir de viaje, ¿no? Los fines de semana era una alta presión porque pues ahí tienes muchos accesos a viajar constantemente, ¿no? Y todos los fines de semana es a ver quién va a viajar más rápido y todo el tiempo es competencia, 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 competencia. Y yo decía, ay, ¿qué está pasando conmigo? Yo no me encuentro. Entonces me invitan a este evento, yo ya estaba un poco harta de todo y siempre he estado yo en esta búsqueda y me invitan a un evento que se llamaba Dancing in the Dark. Un sábado a las 7 de la mañana iban a dar cambucha y a bailar hacia oscuras. Yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, pues bueno, va, pero lo que me llamó fue Baño Sonoro, gong va. Y dije, bueno, pues va. Entonces voy y al Dancing in the Dark ni me pregunto porque ni me acuerdo porque yo sí necesito una chelita para agarrar ritmo, ¿no? Pero que ni entendí. Y luego ya nos acostaron a todos y yo me puse lo más cerca que puse del gong y llegó esta señora a tocar sus gongs y empecé a llorar y conecté de una forma mágica y realmente mi primer sentimiento fue regresé a mi casa. Realmente fue regresé a mi casa, así. Esto es mi casa, así sonido, frecuencia, mi casa y me acuerdo que me solté llorando y me di cuenta que traía muchísimas cosas cargando, que no había trabajado y que además después de haber estado tanto tiempo viviendo fuera de México que yo cada vez lo alejaba más, que de repente yo llegaba a México y mi mamá me decía es que te siento fría, te siento solitaria, te siento alejada, te siento y yo decía ah, pues qué raro que tú me veas así, yo estoy muy bien, pues tú me ves así, pero yo estoy perfecta, ¿sabes? Como esa negación, esa falta de aceptación, esa falta de oye, es tu mamá, ¿no? Y no la ves hace un año porque luego había veces que a México venía cada dos años, ya está, como que ni me daban ganas de venir, o sea, como que decía, bueno, pues ahí luego voy, y digo, siempre en contacto con la familia y tal, pero como que me daba voy a venir, la verdad, y ahí, y con el gom fue ese reencuentro inmediato de la esencia de mi ser, que es inexplicable hasta que no lo vives, o sea, no tengo, o sea, no puedo explicar, no tengo las palabras para decirlo hasta que no lo vives, entonces para mí eso fue un parteaguas y de ahí empecé a ir a más sesiones y a más sesiones y a más sesiones y luego me compré un gom y luego dos y luego yo empecé a dar sesiones, luego la gente empezó a venir, luego no sé qué, y bueno, la gente dice que, bueno, la gente dice más bien, los expertos de gom dicen que el gom, el gom te encuentra a ti, realmente es un instrumento que te encuentra a ti y yo así lo creo, yo así lo creo porque en un principio me costó mucho trabajo cambiar de una cosa a otra, fue radical, fue, y me acuerdo haber venido, me pasó una experiencia para mí trascendental, muy importante, vine a México y fui a Oaxaca y tuve la oportunidad de ir al Museo de Arte Contemporáneo, creo que es, y de repente se me acercó un chavo y me dijo, hola, este, ten, y me dio unas piedras, y dije, ah, hola, qué raro, ok, y me dice, pues no sé por qué, pero hoy me desperté con esa inquietud y esa necesidad de traerme estas piedras y siento, no sé por qué, que te las tengo que dar a ti y me las dio a mí, le dije, ah, gracias, y las agarré y me dijo, mira, en este espacio tenemos, es una exhibición sonora y te invitamos y te invitamos a que te sientes en medio y medites y yo dije, ah, pues qué buena onda, pues agarré las piedras y me senté a meditar y ahí conecté y sentí que tenía que regresar a mi casa y tenía que regresar a México y de ahí fue cuando empecé con esta idea de regresar después de estar tantos años fuera, o sea, fue a través del sonido, ¿sabes? y eran cantos, eran cantos ancestrales. Qué increíble, qué increíble historia, estás, le diste espacio a conectarte contigo, a conectar con lo que te movía y lo más importante, le hiciste caso porque a veces, como dices, nos pueden pasar las cosas por enfrente y no más, no, no, exacto, entonces, bueno, cómo hay que estar también dispuestos y abiertos a escuchar estos mensajes que la vida nos tiene, a veces en los momentos más críticos, a veces simplemente para que abras tu corazón y tu mundo energético y le des oportunidad a las cosas que pasen, qué, qué padre historia. A mí me gustaría entender un poquito más, al principio nos platicaste un poco de estos cuerpos energéticos, pero aquí nos encanta hablar de toda esta medicina energética, de todas estas posibilidades de sanar y buscar opciones de sanación a través de de estas técnicas, entonces, me encantaría que nos compartieras un poquito más cómo es que funcionan los gongs, cómo es que funciona este tema del sonido, entiendo perfecto este tema de que somos frecuencia, que somos energía, ¿no? Si nos vamos a las leyes universales, pues somos energía y cómo es que ¿cómo es que se conecta esto con el sonido? Pero sobre todo, ¿cómo es que nos lleva a sanar? Pues es porque nosotros estamos, constantemente estamos en el estado beta, ¿no? Que es el estado normal. Cuando se empieza a tocar el gong, de las ondas cerebrales, ¿no? Exactamente, que son las ondas cerebrales. Cuando se empieza a tocar el gong, el gong produce unas frecuencias y estas frecuencias trabajan con tu cerebro. Esto hace que tu cerebro produzca unas frecuencias que son las alfa, las theta y las delta. Las alfa es cuando estás en un estado de relajación, que eso ya es bueno, porque hay gente que no logra estar en theta y en delta. Entonces, si ya entraste a esa frecuencia, es muy bueno, porque hay gente que dice, porque siempre están las personas que se están comparando con otras, ¿no? Porque llegan y te dicen, es que fui a un baño de gong y tuve una regresión. ¡Bravo! ¡Guau! Oye, no todo el mundo está ahí, ¿sabes? O sea, hay gente que nada más se puede relajar y eso ya está muy bien. No son competencias, ¿no? Entonces, entrar simplemente en el estado de relajación y salir de la sesión ya relajado es ya suficientemente bueno, pero cuando entras en el estado theta, que es el estado de relajación ya muy profundo, ya ahí ya es el estado de meditación profundo, que a nivel celular ya hay una conexión muy cabrona, porque ya ahí, además de que estás conectando mente, cuerpo y espíritu, a nivel celular hay una regeneración, entonces ya estás regenerando tus células. Y luego está el estado delta, que es el estado de meditación, bueno, que ese ya no es estado de meditación, eso ya es un estado donde el de al lado ya está roncando, que eso no quiere decir que no esté trabajando, sí están trabajando, pero, de hecho, sí está trabajando porque está dejando trabajar el consciente y el subconsciente, y eso es muy bueno, es cuando ya, tú ya te vas a dormir y ya te apagas y ya estás dejando al cuerpo ser y estar, pero las frecuencias siguen trabajando en el cuerpo, por eso cuando la gente se va y te vas todo vibrado, las frecuencias siguen trabajando en el cuerpo hasta cinco días, entonces no importa en qué onda cerebral el gong produjo ese efecto, ya trabajó para ti, cualquiera que haya sido el nivel en el que entraste, ya es bueno, ya es bueno, y luego también hay esta parte de ver las cosas con ecuanimidad porque luego tengo gente que viene por primera vez y experimenta estados alternos de conciencia súper elevados, ¿no? Lo que te hablaba de los cuerpos, de los distintos cuerpos vibratorios, ¿no? Que como es el astral, que sientes esta parte de desprendimiento donde tu cuerpo astral se desprende del cuerpo físico y pues puedes alcanzar niveles de, llegas a reinos de conciencia súper elevados y luego regresan y resulta que la experiencia no es la misma. Bueno, sorry, pues así pasa, ¿no? No siempre es lo mismo, pero eso también tiene que ver con trabajar la mente y trabajar estos patrones mentales donde siempre quieres más y más y más y más y no es más, 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 es lo que te toca y tal vez lo que te toca es verlo con humildad y verlo con ecuanimidad y no esperar más de lo que te toca hoy. Tal vez hoy no te toca conectar con otros reinos espirituales, tal vez hoy te toca nada más relajarte e irte vibradito a tu casa y a dormir, ¿no? De alguna forma. Me encanta cómo lo hablas porque justamente siento que la maravilla de los baños de sonido y en especial este que tuve contigo de Gon es soltar expectativas y ver lo que pasa y permitir que el sonido actúe y que haga lo que tenga que hacer, ¿no? En una de sus investigaciones Joe Dispenza dice que justamente como somos energía hicieron un estudio muy amplio a diferentes mujeres, ¿no? Y descubrieron, estaban siguiendo mujeres que tenían cáncer en el cérvix y lograron identificar la frecuencia del cáncer de cérvix y luego estuvieron estudiando a otras mujeres y en todos estos estudios descubrieron que aquellas mujeres que tenían la misma frecuencia de cáncer de cérvix pero que no tenían el cáncer manifestado al tiempo manifestaron cáncer de cérvix entonces quiere decir también que podemos emplear el gong y todas estas terapias de sonido y de vibración como algo preventivo, ¿no? Porque yo creo que todos en esta vida tenemos algo que sanar sea emocional, físico, espiritual, lo que sea. Y tú qué bien lo has dicho pero también es preventivo y también factual, ¿no? Porque como tú dices el problema es que no se ha identificado las frecuencias de todo en el cuerpo todavía, ese es el tema, ojalá, ¿no? Si supiéramos es como una cuando una cantante de soprano alcanza, es cuando alcanzas la frecuencia tonal de, bueno, es el tono fundamental de algo, lo puedes hasta reventar, o sea, hay gongs masters que dan tratamientos, yo no hago ese tipo de terapia, ¿no? Esa es gente que ya está muy, 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 muy avanzada que dan sesiones de gong y que ellos lo que hacen es que eliminan las células cancerígenas a través de las frecuencias del gong, eso está increíble. Yo llegué a participar en este tipo de sesiones que hacíamos pullas de toda la noche, ¿no? De sesiones donde nos íbamos intercambiando distintos, bueno, gongueros, por llamarle de alguna forma, y cada uno iba tocando media hora y media hora y media hora y venían estas personas que ya eran además enfermos de cáncer terminal y bueno, a mí personalmente no me tocó saber de uno que se sanó por completo, pero sí veía el antes y el después de cómo salían y sí salían como súper energetizados y sintiendo eso mucho mejor, pero hay gongueros que sí trabajan con estas frecuencias fundamentales para deshacer completamente estas células cancerígenas cuando se conoce y se sabe qué frecuencia exacta tocar para eliminar esa célula que está mal, ¿no? Como una soprano que de repente canta y ¡pum! revienta la copa de vino porque alcanzó el tono fundamental de la frecuencia de la copa, ¿no? Yo, el tipo de sesión que yo hago no es esa, mis sesiones son mucho más armonizadoras y además yo, bueno, últimamente he implementado estas sesiones de canalización energética donde comparto rapé al principio de la sesión y luego comparto Sananga. Para mí estas sesiones han sido muy importantes y han sido de muchísima enseñanza, no solo para los participantes sino también para mí que soy la que las comparte, ¿no? Cuando llegué a México tuve la oportunidad de conocer a estos investigadores underground, es una red de investigadores que se llama Mayab que trabajan con plantas medicinales por toda Latinoamérica que son increíbles, son antropólogos, alquimistas, o sea, realmente es gente muy brillante y me presentaron todas estas plantas y tuve la oportunidad de conocer algunas que yo sabía que iban a tener, bueno, no es que sabía, es que fue más bien cuestión de experimentar y ver que sí funcionaban perfecto con mis sesiones sonoras y una es el rapé que es una mezcla alcalina de plantas sagradas con nicotiana rústica que es tabaco que viene de Brasil y la otra es, bueno, esto se sopla vía intranasal y lo que hace es quitarte bloqueos energéticos y limpiar tu campo energético y la otra es la sananga que con esto termino mi sesión energética entonces empiezo con el rapé luego se tiene 45 minutos de sesión de gong y luego termino con el sananga que la sananga es un colirio que se aplica en los ojos y esto lo que hace es activar la glándula pineal y además de que limpia la visión pues la visión del corazón ¿no? la visión no solo visual pero también del corazón entonces para mí esta sesión ha tenido un impacto muy 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 profundo y ha complementado mis terapias de una forma mágica así es a veces lo que pasa en la vida mágico ¿o no? solo así lo explicamos Juliana hablaste de la manera en la que tú usas los gongs que es armonizar y también mencionaste que hay un nivel tal de poder hacer uso de la terapia de sonido para curar enfermedades ¿no? en tu experiencia y en base a tu técnica ¿para qué le sirve a la gente esta terapia? y cuando nos hablas de armonizar ¿qué significa eso? armonizar yo creo que es quitarse el estrés quitarse el estrés es conectar con tu yo superior es estar más en contacto con lo real sí ser más real ser y estar estar más presente estar más presente hay tanto ruido en la cabeza estamos pensando tanto todo el tiempo que no le damos ningún break a la cabeza se nos olvida que la meditación es básica que necesitamos alimentar a la mente a través de la meditación y el gong lo hace como Pauvian decía así no te tienes que sentar y dejar que se te pudran las rodillas 20 horas en lo que alcanzas la iluminación no aquí realmente es inmediato realmente solo te acuestas y alcanzas y es momentáneo y son unos segundos porque no no estás en esa fase de iluminación durante los 45 minutos son momentos van y vienen van y vienen pero esos pequeños momentos que te dio el gong son suficientes para decir wow dejé descansar a mi mente estoy y soy y eso ya es suficiente para que te puedas deshacer de esos patrones mentales y y emocionales que traemos que no nos dejan que nos bloquean que no nos dejan ser y estar entonces yo creo yo creo que ese es el tipo de sesión que quiero dar y que y que y que doy hablamos mucho como de esta parte de sanación física ¿no? pero tú nos hablaste de que tenemos todos estos otros cuerpos y entendiendo que somos energía yo recuerdo antes de haber empezado como en todo este camino de decir bueno ¿por qué me pasan estas cosas? o mucha gente que está todo el tiempo diciendo es que ¿por qué a mí? o ¿por qué me sigue pasando lo mismo? o ¿por qué? etcétera pero si somos energía y entendemos que atraemos lo que ponemos allá afuera ¿cómo el gong te ayuda a limpiar estos cuerpos energéticos para empezar a tener una vida pues más relajada más bonita más en paz? qué complicada pregunta y qué profunda pregunta y qué buena pregunta es que yo creo que tiene que ver de nuevo con lo que estaba hablando antes con estos patrones que ya traemos ¿cómo nos podemos deshacer de esos patrones en los que estamos atados? hay que tener esas ganas de querer cambiar si tú estás vibrando bajo te vas a juntar con gente que está vibrando bajo mira hace poquito tuve una sesión maravillosa con unos hay con una gente maravillosa con la que estoy colaborando ahorita que se llama Sensorama y está padrísimo porque hacen un ejercicio donde están todos con los ojos vendados y de repente los ponen a agarrarse de las manos y entonces en un campo abierto ¿cómo te encuentras? o sea qué mejor forma de decir cómo estás vibrando para que se encuentren los cuerpos entonces ¿cómo le haces? entonces uno empieza con una sonaja el otro empieza y vibrar y luego se empiezan y pues como tú estás vibrando pues es como lo que vas atrayendo y lo que se te va pegando y cómo te vas juntando ¿no? para hacer una unión bueno yo que lo vi desde afuera para mí fue tan obvio y tan lógico que dije lo tengo que utilizar porque es muy lógico entonces cuando tú estás vibrando bajo pues ¿qué pasa? que estás atrayendo pues esas cosas estás estás triste estás enojado estás pensando constantemente estás en ese look de cosas malas que no te mereces que no necesites que más bien que sí no que necesites o que no necesites pero que que ya aceptas que son parte de tu vida y no necesariamente es así más bien lo que tú tienes que hacer es vibrar alto y hay otra cosa que yo hablo mucho en mis sesiones que de hecho seguramente se los conté a ustedes cuando vinieron de mi jabón del jabón este sí siempre hablo de este jabón pero es que es una maravilla este jabón es de lavanda y de romero y yo me despierto en las bañanas hago ejercicio me baño y me baño con este jabón y el olor a lavanda y a romero y frotarme con este jabón y empezar a agradecer por todo lo que tengo mínimo porque me he vuelto la persona más austera que se puedan imaginar o sea de verdad soy la persona más austera agradezco por mis perras agradezco por la comida que voy a comer hoy agradezco por mis amistades agradezco por mis padres agradezco por la mesa en la que voy a comer agradezco por el lápiz que tengo agradezco por la chica agradezco por la gente que conoció y agradezco por el uber buena onda que me abrió la puerta agradezco por todo lo que tengo y todo eso me hace una burbuja de poder y agradecimiento y abundancia que salgo de aquí flotando yo salgo de mi casa flotando y es que es así entonces yo creo que todo esto tiene que ver con el poder de la mente ya lo saben ustedes porque no eras así antes del gong no para nada gracias al gong gracias al gong gracias al sonido gracias a que el gong me llevó a descubrir otras técnicas de meditación porque fue el gong el que el que me llevó a descubrir otras técnicas de meditación o sea adoro el gong yo necesito yo necesito que me den mis baños de gong porque de hecho tocarlo es una cosa y que te lo toquen es otra o sea tú eres un instrumento y tú eres un paciente o sea una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa entonces yo necesito mis baños de gong y guau cuando entro en mis baños de gong digo por favor esto es esto es mágico pero el gong me llevó a a descubrir otras técnicas de meditación y todo se ha ido incorporando y todo ha sido una implementación de distintas técnicas que digo guau que hermosa es la vida quiero seguir descubriendo más y más y más y más y más y más que esto no pare justo hablaste de estas técnicas bueno de cómo incluiste dentro de tus sesiones en medicina ancestral ¿no? también a través de las plantas y bueno cómo estás abierta sumarle sí pero si tuviéramos que pensar en una persona que en su vida había oído de la terapia de sonido ni del gong ni de nada de esto y tiene una necesidad de salud o emocional que evidentemente ya identificó como un problema este que energéticamente le está causando tema sí y está haciendo otras cosas a lo mejor está no sé desde luego considerando la medicina o usando la medicina alópata común más no sé ayurveda más no sé cuánto se puede combinar o sea el gong cómo puede sumar no importa cuántas cosas estés haciendo y sobre todo con qué frecuencia deberíamos de hacerlo qué buena pregunta pal qué buenas preguntas sin duda se puede sumar y se puede combinar a todo porque es es una meditación más inducida que no requiere ningún esfuerzo y que no va a interferir con ninguna otra técnica que tú estés haciendo o sea simplemente es venir con intención intención de querer sanar y traer una intención muy clara de lo que quieres trabajar eso es el único requerimiento yo lo recomiendo hacerlo una vez por semana una vez por semana si fue algo con lo que conectaste realmente porque te digo las frecuencias siguen trabajando tu cuerpo hasta cinco días entonces una vez por semana si quieres trabajar algo así muy profundo yo creo que puedes ver cambios drásticos dramáticos de una sesión a otra ver qué diferente es una sesión a la otra sino venir una vez al mes para tener una alineación directa y recordarte quién eres y conectar con tu espíritu wow es maravilloso se pueden hacer sesiones en pareja con hijos qué onda o sea yo me muero de ganas de llevarme a mi marido porque esta conexión así de que no tiene que hacer el gran esfuerzo sino simplemente tener la voluntad sí 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 me muero de ganas de que lo experimente y me encantaría no sé si funciona o no funciona cómo es totalmente sí de hecho la pandemia me fue muy bien porque la gente viene en familia me ha ido muy bien chicas ni modo lo tengo que decir me ha ido muy bien la pandemia porque la gente viene en familia entonces pues la han pasado todos juntos y quieren una experiencia y quieren sanar y quieren soltar y sobre todo para las personas también que han tenido pues estos duelos pues la sesión de gong pues es maravillosa digo son duras y son fuertes pero son maravillosas entonces venir en familia es fantástico venir con pareja más es algo muy íntimo el lugar donde las doy además es bueno o sea tengo espacios grandes para hacer las grupales donde las sesiones son muy diferentes porque no es lo mismo compartir la energía con muchas personas que son sesiones también maravillosas porque son sesiones de sanación pero no es lo mismo compartir la energía con tu núcleo familiar o con tu pareja que con muchísimas personas ¿no? cada una tiene lo suyo pero venir definitivamente con tu pareja o con la familia es espectacular porque es tu núcleo estás trabajando algo hay muchos lazos y además hay una intención que se comparte entonces es muy recomendable para las mujeres embarazadas no es recomendable a partir de los seis meses ya no es recomendable porque esto puede inducir el sonido puede inducir a un parto prematuro y para los niños igual es súper recomendable a partir de los diez lo podría decir solo porque el span de la atención de los niños es es mucho más reducido entonces es mejor se van a empezar son muy inquietos se empiezan a mover empiezan a distraer y eso corta la frecuencia y la energía del espacio nada más por eso si no para ellos también es mágico he tenido experiencias donde los niños dicen que se subieron a cohetes espaciales y no sé imagínate los niños antes de los siete años ya están en esas ondas cerebrales los pones a mí a Narnia nos vamos todos oye Juliana tocaste un tema ahorita de las embarazadas y entiendo que como es un tema energético no debería de haber contraindicaciones pero hay algo más que la gente debería de saber es un adulto mayor este hay ciertas cosas que tendríamos que prepararnos antes o sea no es como otras medicinas que tengo que hacer ayuno o que hay que hacer bueno tal vez si solamente no comer mucho antes de venir como una buena meditación sabes porque las meditaciones cuando comes mucho luego te quedas dormido traes la panza así entonces te empieza a mover todo si venir con una comida ligerita eso es lo único que es recomendable ay Juliana me encanta y creo que podríamos estar aquí horas y horas hablando de esto no la verdad es que entender que somos energía y que tenemos todos estos cuerpos que pueden ser impactados por la frecuencia y lo que más me gustó del gong es que si tienes que tener una tensión pero el gong te lleva yo había momentos en que no sabía dónde estaba o sea la verdad es que suena como un viaje muy extraño y como tú dices lo tienes que vivir para entender de qué va y creo que a cada quien le da lo que le tiene que dar y hablando de estos temas me encantaría porque siempre terminamos con esta pregunta pero nos encantaría que nos digas cuál es tu ahá moment mi ahá moment mi ahá moment de qué en cuanto a qué o cómo o que quieras libertad ah mi ahá moment así mi ahá moment o uno en la vida hay muchos pero un ahá moment sí uno en la vida en Rishikesh en la India cuando se salió mi cuerpo astral en mi cuerpo físico yo he estado en un estado consciente se salió a bailar después de una ceremonia de meditación muy profunda esa fue mi ahamu increíble y te dijo algo cómo te viste no 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 para nada fue como fue como yo me quedé sentada y me vi o sea se salió mi espíritu y yo me vi sentada y mi espíritu se salió porque yo quería bailar yo quería bailar y salían unas niñitas y todo el mundo estaba bailando ahí en el centro con tamores y ya sabes como muy alegre muy festivo y a mí me da pena bailar y mi espíritu se salió a bailar y me vi sentada mi espíritu se salió a bailar y yo me volteé a ver sentada y ahí fue cuando dije estoy donde tengo que estar o sea es sí mi ahá moment total increíble increíble pues muchas gracias Juliana si la gente te quiere seguir quiere concretar una cita ¿dónde te encuentran? ¿dónde me encuentran? me pueden encontrar en gongs.mexico en Instagram y me pueden encontrar en Riocan que es un hotel boutique que está en la Cuauhtémoc y me pueden encontrar en Tetetlán también que ahí estoy dando sesiones de luna llena de luna nueva y sesiones privadas ¿te gustaría preguntarnos algo? envíanos tus preguntas por redes sociales en arroba.daja.mx al final de cada episodio vamos a estar respondiendo a tus preguntas si quieres saber algo de nosotras tienes alguna duda sobre bienestar o en realidad lo que sea que pase por tu mente solo envíanosla como personas que hemos practicado distintas metodologías para vivir en salud ha sido divertido ver las preguntas y comentarios que nos hacen en redes desde comentarios sobre distintas dietas meditación espiritualidad sexo en realidad lo que sea que quieras preguntarnos envíanos tus dudas y nosotros te ayudamos a responderlas en AHA hablamos de lo que poco se habla y lo queremos platicar contigo Pau ahora nos mandaron una pregunta para ti que estás súper súper clavada en temas de dietas y esta pregunta la manda Joaquín y nos dice oye ¿qué opinas de las dietas cetogénicas? ah las dietas cetogénicas uff yo creo que son dietas que tienen un lugar no soy nutrióloga ni doctora así que no puedo opinar mucho pero lo único que me hace a mí pensar es que son dietas muy nuevas entonces no sé qué tanta confianza puedas tener y me parece que casi todas más bien todas están basadas en proteínas y en grasas no importa si son animales o vegetales y eso a mí de entrada me pone un red flag para el hígado o sea creo que cualquier cosa que se procese por el hígado le pone mucho estrés y es como si le pusieras mucho estrés a cualquier otro órgano no puedes pasar 24 horas del día durante dos meses viendo la pantalla del celular y la televisión y no descansar nunca tus ojos entonces creo que tanto estrés en el hígado eventualmente va a pagar un precio pero esa es una opinión pues muy personal y creo que sí habría que habría que investigar más y más que investigar yo creo que démosles unos años a ver si en unos 10-15 años todas las personas que se clavaron en hacer cetosis no por ahí empiezan a presentar un temilla en el hígado esa soy yo muy personal la opinión coincido contigo pero sobre todo creo que el tema hablando de dietas es que lo más importante es que de pronto puedes estar probando algunas ninguna debería de ser permanente a menos que fuera una una necesidad personal y médica y de salud muy muy personal y creo que sí creo que pues está muy de moda y está teniendo muy buen efecto pero no sabemos las implicaciones de esta y de muchas otras que tienen en el futuro en los diferentes órganos de nuestro cuerpo ¿no? Sí yo creo que es una como de las cosas que nos decía Gali en el episodio ¿no? de pues no sabemos qué efectos van a tener los polvos de proteínas y llevan pocos años en el mercado y creo que así es con todo yo creo que también mucha gente que entra en cetosis se quite el azúcar y al quitarte el azúcar inmediatamente vas a ver cambios estés en cetosis o no pero bueno como tú dices nada debería de ser para siempre muchas gracias gracias nos vemos el próximo capítulo si les gustó si sienten que quieren tener una terapia de gongs escríbanos en redes sociales compartan este episodio y ayúdenos a llegar a más personas y nuestras redes estamos como arroba aja.mx en donde podrás conseguir y ver muchísima más información sobre nuestros invitados y los temas de interés así es yo soy Paulina Feldrín y yo Valeria Benavidez y esto es AJA 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 Gracias por ver el video.